Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quebuena.com.mx Soy el Jacko, soy la oruga de la quebuena Y muchachos, el día de hoy tengo aquí a dos carnales Bueno, ¿qué digo carnales? Son mi sangre, son más que mi sangre, son mi familia Son ya viejos conocidos Ellos son, no músicos, no son cantantes Le hacen de tocho morocho Así que con ustedes, mis brothers El Indio Brian y el Chuponcito ¡Eso! ¡No, el recibimiento, caramba! ¡No, el recibimiento! ¡No, el aplaudió! ¡No, el aplaudió! Gracias, gracias Oigan mis cargales, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal va arrancando el 2017 para ustedes? ¿Chamba o no hay chamba? ¿Crisis? ¿No hay crisis? Bendito Dios, hay trabajo, mucho trabajo Y gracias a Dios, gracias a la gente Que todavía gusta un poco De las tonterías de su servidor Y pues ahí vamos Dándole, dándole, picando piedra Dándole, dándole A la chamba, a la vida Y tú, Mindio Brian, ¿cómo andas? Pues gracias a Dios, Chuponcito tiene chamba Igual chambiándole, amigo Presentándonos aquí Donde nos contratan Aquí en el Estado de México En la República Estamos yendo y viniendo a Estados Unidos Y pues y en televisión Pues haciendo Ya sabes, estoy en el matutino hoy Ahí estoy como parte del elenco De los comediantes En el programa en la matutino Ya cuando llegas a hoy Ya tienes barro, carnal Pues ya tenía O sea, ya tenía La verdad No, 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 no No tenía que hacer en las mañanas Dije, pues voy Sabás de hobby Voy de hobby Ok Este Y este Y en Bandamax Ahí estamos con Jaitobi Ya pues ahí comparto con Chupon Estamos en la cantina del Tunco Todos los miércoles Y dándole, dándole Próximamente vamos a hacer unas cosas también Para internet En YouTube Con Chupon y con Radamés Y pues muchas sorpresas que vienen A ver, entonces Quiero entender que Ustedes están haciendo gira juntos O simplemente ahorita nada más coincidieron Sé que ya se conocen de tiempo atrás, ¿no? Sí, de atrás Ya nos conocemos de atrás Sí ¿Qué tanto se conocen ya, Chupon? Pues yo no mucho, Brian Ay, qué pena Pero bueno ¿Están haciendo gira O cada quien está ahorita jalando por su lado? Bueno Cada quien Trabaja Individualmente Haciendo su show El señor El indio Brian Tiene su show El señor Radamés de Jesús Presenta su show individual Con Guerra de Chistes también Ok Y yo Igual andamos Pero Un día nos sentamos Platicamos sobre Nos emborrachamos Este proyecto Que estamos haciendo Y gracias a Dios Es una bendición Porque nos Nos están saliendo las cosas Muy, muy bien A ver Cuéntanos ¿Qué podemos encontrar en su show? ¿Qué? Ahorita No sé ¿Podemos tener una probadita De qué es lo que hace cada uno en su show? Pues mira Venimos más que otra cosa A invitarlos Para que lo vean Esa es la cosa Vamos a echar relajo Pero para que lo vean Porque es un concepto Obviamente los tres Nos está rada Se llama Circomedy Se llama el show Ok Circom, aroma y chistes Y es algo Cada quien obviamente Tiene su parte Su momento Donde hace Parte de la rutina Que trae cada uno Pero hay momentos Donde nos entrelazamos Y interactuamos juntos Abrimos el show La obertura Es un musical Tipo Tipo comedia musical O le cantamos al principio Tipo Broadway ¿De verdad? Ya dijimos Tipo Broadway Como ahí Como en Las Vegas Y todo Y este Donde Rada Radamés de Jesús Funge como el presentador Del circo Y ahí se va desarrollando Toda la onda Vamos haciendo cada uno Su numerito Traemos un ballet De unas chicas Que Hombre De esas que uno dice Ay quepo Dice uno ¿Verdad? No, muy bien Muy bien Y al final Hay una sorpresa También para la gente Sí, pero no se las podemos decir Porque sorpresa Y Ok Y se rompería todo eso Melate chocolate A ver, quiero empezar preguntándoles ¿Por qué el indio Brian? ¿Por qué Chuponcito? Pues mira Yo el indio Brian salió de una pastorela Yo hago teatro desde hace varios años Y en una pastorela que compartí Con la señora Aida Pierce Una excelente comediante Con José Cordero Pocholo El de Papá Soltero Todos lo conocen Este Yo hacía un pastorcito Y ese pastorcito Era el indio Brian Era Brian Pero era el pastorcito Vamos a Belén A adorar al niño Pero es que el diablo Se va atravesando Y demás Entonces Nos tentaba ¿No? Y tienen nombre pastores Yo del Morral sacaba mi Pedimos una pizza Y sacaba mi celular Y ese era el choque De contextos Del Del personaje Entonces cuando empiezo a hacer comedia Solo Como en Estando Y cosas Y ya lo hago como No en teatro Sino con el personaje Al hacer al indito Pues lo primero que Se me ocurrió Fue hacer al mismo indito Que hacía en la En la pastorela Y Y fue bien Y de ahí Pues gustó Porque me hablan Para Cebale O más bien El Chevo O no es nada Un comediante Que se llama El Chevo Uno de una bocota Cebale A El Hogares Que le mandamos un saludo Me invita un día Él estaba en Cebale En el programa de Cebale Y me invita Y ya sabes Me inviten a él Es muy buen comediante Ni me había visto Ni nada Entonces me piden un video Víjate como es la vida de Castor Me piden un video Oye tienes un video De lo que haces Y yo tenía que Mando un pedacito De lo que hacía yo solito En la pastorela Un momentito Entonces la productora Este Es cubana Entonces se le hizo Como muy simpático El lindito Entonces me dicen Si puedes venir a grabar Y ahí fue donde yo Si pero yo tengo Otros personajes Porque no lo hacía Como comedia Ok No es que quieren De ahí Y se quedó Y ya Hasta ahorita Ahí estamos Y de este lado Chuponcito ¿Por qué carnal? Chuponcito Bueno Chuponcito ya tiene Ya está corrido Si ya Ya está corrido Tiene muchos años De experiencia Chuponcito Piensa la gente Ay que chispas Tiene un talentazo enorme Y lo digo de verdad Y tiene muchos años De trayectoria Se echan como muchas flores Los queremos No me tomas la mano Perdón Ay Perdóname Entonces ¿Qué onda con la carrera Chuponcito? Chuponcito ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo fue saliendo la luz? Bueno Esto ocurre hace 39 años Muy pequeño ¿Neta? Neta 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 Fíjate que Yo vengo de Ahí de barrio Yo soy de barrio Vivo al sur Vivo al sur de la ciudad de México Acaso vale Súbale aquí a Lugares Clínica 32 Estadio Azteca ¿No? Bueno no tanto así Pero chavito de barrio Donde Acá del sur Se dieron Todavía la Piedra volcánica Entonces había Todo eso Pero eso no fue hace 39 años No sé si ya tiene más tiempo ¿No? No 39 años Y había dinosauros No sí Yo me acuerdo que Hablábamos así 39 años todavía me acuerdo Que había eso Aún Ok Y El personaje Bueno Alberto Que El que está atrás de Chuponcito Le decían Era como Chaparrito Bajito Gordito Y tenía sobrenombres Que le decían Tapón de Alberca Chupón Benito Bodoque Todo lo que el sobrenombre Apodo Pues era El bullying de antes Ok Y yo decido quedarme Pues de Chupón Decían Chupón Dije O sea no por ninguna habilidad O sea no eres Chuponcito Por ninguna habilidad en particular Que tengas Nada No, 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 no No tiene que ver nada Nada con eso Ok Me quedo con Dije Chuponcito Se hace una fiesta Un día De un vecino Decido vestirme Ese momento No quería Dije Dame oportunidad Tomé lo que había El bile de mi hermana Pinturas En Brasil En Brasil En los zapatillos Los tacones Y así Hace 39 años Por primera vez En esa fiesta Surge Chuponcito Me parece ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Chihuahua! Oye a ver Me imagino que ustedes Ya tienen como que la agilidad Ya digo ya tienen camino recorrido Ya están corriosos Ya tienen acá las tablas Si yo les doy palabras Ustedes de repente Con esa palabra Pueden sacarse algún Algún chiste Hagas pausas Porque te gusta una palabra Y te voy a sacarte ¿Sí? Hacemos Vamos a ponerle palabras ¿Sí? Oye qué bueno que le quites Por el apodo Ponerte el payas chuponcito El show del tapón de alberca No hubiera sonado No ¿Qué sale? ¿Les late? A ver si sale A ver si sale Si yo les digo un chiste Por ejemplo De borrachitos Échale Venga Uno de borrachitos Están dos borrachitos Y sale uno O sea ¿Me puede parar así? Salen dos borrachitos Y sigue ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Y el otro? ¿Qué? ¡Compadre! Así como me ve De noble, de tierno Soy malo ¡Compadre! Soy malo ¿Y el otro? ¿Sí? Y en eso va pasando Una señora Y Mire compadre Pa' que vea Que soy malo ¿Qué me ve señora? ¡Pah! ¿Qué me ve? ¡Pah! ¿Qué me ve? ¡Pah! ¡Ya le escupió el diablo! ¡Compadre! ¿Ya vio que sí soy malo? Y dice el otro Pues yo soy más malo Porque era mi jefecita Y no le hice el paro ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 Punto para el chuponcito Punto para el chuponcito A ver por ejemplo Ahí va De De madrecitas De monjitas ¿De monjitas? De Creo que no me hacía ni uno de monjitas Tienen cinco segundos Si no Si no El castigo es pregunta indiscreta Ah Espérame Cinco Cuatro Tres Dos Uno No ya ¿Cuál? Ya sé de ya Se me paró Este era de Blancanieves ¡Ah! Es que me estaba soplando Y el que me dijo Este era el de Blancanieves No era una monjita Es que me traza la de monji Cuéntalo A ver Pregunta indiscreta entonces Échale Los dos Dicen ahorita en las redes sociales En el cuchicuchi En el cuchiplancheo El indio Brian Y Chuponcito ¿Son salvajes O son tiernos? Pues si estamos de buenas Somos este Ahora que si estamos peleados Somos salvajes Somos yo Yo soy este Salvajón la verdad Ok Yo soy salvajón ¿Y Chuponcito? No pues yo no Yo no No tengo novia No tengo con quien No pues Ok perfecto No te hagas No tengo No tengo ¿Tienes chance De echarte el chiste libre? ¿Un chiste libre? El chiste libre El que tú quieras A tu elección Este está muy tierno Uno tierno Porque me gusta La cosa tierna Está esta Blancanieves Este es Hoy no Pues yo me paro Y me voy mucho Está Blancanieves Estás ahí Para que me acordás Me distraí Estás en el otro Porque me está soplando El que tú era Este Y está en el bosque Ya sabes Ahí está caminando Y de repente Ve una casita Ay mira que casita Está la puerta Está abierta Se metió Y vio las camitas Ahí de los enanitos Ay Estaba muy cansada Y hacía mucho calor Entonces juntó las camitas Blancanieves Las juntó Y se acostó Ahí se acostó Ya me dice Pero hacía mucho calor Se quitó el vestido Se quitó todo Entonces encueradita Y se quedó Ya nomás se tapó Con una cobijita Y ahí se tapó Ahí se quedó dormida Muy cansada Estaba Blancanieves Llegaron los enanitos Venían de chambear Ahí venían Todos los enanitos Formaditos Y de repente Se para el de hasta adelante La puerta está abierta La puerta está abierta La puerta está abierta La puerta está abierta O sea todos La puerta está abierta Los siete se meten Así en filita Es una mujer 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 Y está dormida Está dormida Está dormida Está dormida En eso Blancanieves Bostezas De así así Y se le cae la cobija Y queda con toda la bubia Así de fuera Pero algo Así de Ya sabes Es un pezón De punta de bolillo O sea una cosa así Bonita la cosa ¿No? ¿Qué? ¿Me van a censurar ¿O qué? Por eso no cuento chistes Yo la tengo No de punta de bolillo De punta de bolillo Se quedan así Todos formaditos Los enanitos Así todos de repente Ya se paró A mí también A mí también A mí también Estuvo tierno Estuvo tierno Estuvo tierno Estuvo tierno Es que mira Yo batallo En los programas Porque dicen Cuenta chistes Como mi show Es más stand-up Yo hago un monólogo más Tú eres más picozón Y mi onda es más De stand-up De personaje Yo platico Hago un monólogo Y cuento historias No tanto como chistes sueltos Entonces Como no es mi Un chiste Entonces me agarran Así como en curva Y los que besé No los puedo contar Es muy bueno Y el chupón por ejemplo ¿Tú andas como en onda más blanca O también le entras acá A la picozón Chuponcita? No yo Échale uno blanco Échale uno blanco A ver fíjate Ahora Se están drogando Déjalos Así Sube el rating Hola Ok Ya habló como chuponcito No se me fue un poco ¿No? A ver Dame un poco más Mira chuponcito Como la caguama en bolsa Y esta Pero tú hablabas inglés Hablabas inglés Después que te la tomabas Hola No Oye estoy bueno Pache Es serio Porque si lo enviaron Con nadie No va a salir O sea Ella bien preocupada Me van a correr Me va a regañar el productor Hola Hola ¿Cómo están? Listo Yo hablo como el chuponcito Ay Sí salió Bravo Sí salió Bravo Sí salió Me estoy mareando Pero de dónde Ya Pero ya lo chupó Y le jalo Hola 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 Oye chupon Oye ¿Me voy a quedar sin la vida o qué? Dos, tres, cuatro, cinco Dos, tres, cuatro, cinco, seis No se quita No se quita Hablo como tu mamá Chuponcito Chuponcito ¿Me lo trago? Sí Con todo y bolso Máscala Esa máscala Sí, tráigatelo Bebe Ok Hola Vamos a hablar como los niños Hola ¿Cómo están? Hablando No olvides Ay Estaño mi voz Bebe Ya se nos acabó Bebe Bebe Oye Este sí tiene un severo problema de adicción con el Este como agarro Muy desesperado Ay A mí me cambió al revés Oigan carnales ¿Cómo los encontramos en sus redes sociales? ¿Dónde podemos verlos? ¿Cómo los seguimos? Caramba Caramba Bueno A mí Si no lo pueden buscar en Twitter En Chuponcito Arroba Chuponcito TV Y en Facebook En Show de Chuponcito Ok ¿A ti Indio Brian? A mí en todas mis redes sociales Que Facebook Twitter Tengo Twitter Instagram Arroba El Indio Brian Así junto como suena El Indio Brian Así con Y Así mal escrito Brian Así me encuentran a mí Perfecto Bueno pues Para toda la gente que está en Que buena puntocom.com.mx Muchísimas gracias Síganos porque cada semana Estamos trayendo Los artistas del momento También los comediantes del momento Estando peros De verdad se pone buenísimo Y les agradezco mucho mis carnales ¿Dónde van a estar presentándose próximamente? Estaremos bueno ahorita El próximo que venimos a anunciar Que es el 24 de febrero En el Centro Cultural Teatro 1 Ahí estaremos El señor Aramés de Jesús El Indio Brian Y su servidor Chuponcito En Circomedy Ok así que no se pierdan Circomedy Y ya habíamos practicado El aquí suena ¿no? Es Así bajito Ah claro Sí 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 Así que Con estos carnales Yo me despido Y recuerden que Aquí suena La que buena Bye bye Toda la información En www.quebuena.com.mx